Ya, listo Rogelio, gracias. Gracias. El día viernes recién pasado, Rosita Piulat rescató a Patricia Oliva. La decisión no le gustó a los bailarines del Rojo de Chile. Y ellos le dan la espalda. ¿A quién le dan la espalda a Rosita, a Patricia? Hay distintas opiniones, hay distintas visiones. Vamos a conversar y vamos a revivir lo que sucedió el día viernes recién pasado. Por favor, a esto viene en el backstage. A ver... Pero me parece bastante curioso que una persona que lleva 330 puntos suba a 3.500 de un día para otro. Ya, ¿y cómo se hace eso? ¿Qué llama la atención? ¿Cómo se hace eso, Francisco? Con una inversión de capital detrás de llamadas que es evidente. Yo me quedo tranquila, pero no sé qué es verdad. Sé que la gente se esfuerza, se esfuerza por juntar plata, ¿cachai? No me da nada. No sé que no es verdad, sí, me da lo mismo. Es exactamente lo mismo. Usted dijo que Pamela debería estar en capilla. La Pamela ha bailado dos veces, entonces no me explico por qué el jurado le dio la inmunidad. Mira, ella llega súper tarde los ensayos porque va al colegio, así que yo creo que ella no puede ver lo que yo estoy haciendo. Y creemos que puede seguir una semana más. ¡Sí, una semana más sale de la capilla! Más contento que la cresta, güey. Y de aquí adelante entregar lo mejor. Por lo tanto, no lo vamos a salvar. Claudio sigue en la capilla. O sea, no sé. No te podría dibujar lo que estoy sintiendo. Frustrado, sí. Queremos salvar esta semana a Claudia. ¡Claudia es rescatada de la capilla! Porque si vos me tenías que salvar. Sí, si no me salvaba a mis compañeros. Una de dos. Compitiendo con Gabriel, lo más probable es que me vaya. No sé, me quedo con un gusto súper amargo en la boca. Yo creo que si la gente revisa los videos y ve las presentaciones de las cuatro personas que caímos en la capilla, se pueden llegar a una sorpresa. Eniguer no ha prensado lo suficiente, así que continúo en capilla. Eniguer continúa en capilla. Me gusta estar en capilla, es súper fome. Pero si me tendría que ir, le doy las gracias a todos mis compañeros por todo el apoyo que me han dado. Y a los profesores igual y al jurado. Hemos decidido rescatarla de capilla. María Pilar es rescatada de la capilla. Vamos a depositar nuestra confianza nuevamente en Patricia. Patricia Oliva. Igual me pareció fea, porque jamás pensé que iban a ser eso, pero en realidad no fueron todos. Imagínate, o sea, yo tenía licencia para tres días y aproveché esa licencia para tres días para llegar temprano, ¿cachai? Como jóvenes tienen derecho a manifestarse, me parece que igual no es bueno aislar a nadie. Y creo que el nivel no es tanta la diferencia entre unos y otros. Igual encontré que fue feo, porque igual yo como que me di vuelta, porque yo había salido hace un minuto desde ahí. Yo podía haber estado ahí, entonces me sentía como súper sentimiento encontrado. Y a nadie, pero absolutamente a nadie, a nadie se le da vuelta la espalda. Porque el concurso pasa y la vida queda. Y porque finalmente en todo orden de cosas, nosotros siempre tenemos que estar con los más débiles. Siempre, siempre. Ese es el gran tema, es una gran lección de hoy. Me cargan la injusticia, me cargan y creo que esta decisión fue injusta. No puede ser que dos semanas consecutivas Patty sea salvada por los profesores y otras personas se merecen ser salvadas. Mala clase, me encuentro que es no tener valores, es no tener principios y es no saber competir limpiamente. O sea, yo creo que tienen que aprender primero a ser seres humanos, porque ellos no son nada todavía. De hecho, nosotros que hemos estado un año, todavía no somos nada, ¿cachai? Hemos trabajado mucho para poder lograr de a poco lo que somos y ellos no han hecho nada. Así que no tienen el derecho a darle la espalda a alguien, porque después le van a darle la espalda a ustedes. Gracias.